Una de mis series preferidas animadas de Disney es Phineas y Ferb, ahora no hablaremos de la serie, eso será para otro video. Ahora hablaremos de uno de los protagonistas de la serie, Phineas Fletcher, y aquí van sus datos curiosos. Él es fan de la serie de películas aventuras espaciales. Phineas puede resolver problemas matemáticos complicados. Su cumpleaños parece tener lugar cerca el final de verano, ya que la mayoría de sus inventos y aventuras estas parecían haber ocurrido antes de su cumpleaños. Phineas parece que le gusta y sobresale en el béisbol. Tercer número favorito de Phineas es 5. Él tiene un ancestro prehistórico llamado Phineabung y otro ancestro llamado Dr. Phineas Day. Phineas puede sufrir estrés después de un largo periodo de tiempo sin necesidad de construir, a menos que decida renunciar a la construcción por elección. Él es el primer personaje en tener su nombre en el título del episodio. El nombre de Phineas puede ser una referencia a la novela Phineas Finn. El primer nombre de Phineas más el apellido de Ferb podría ser una posible referencia al poeta fallecido británico Phineas Fletcher. A veces Phineas tiene cejas visibles, pero para la mayoría de las veces no las tiene. Esto se ve lo mismo con Ferb. El único episodio donde hasta la fecha no aparece físicamente Phineas era Phineas y Ferb, musical cliptastic, cuenta atrás alojado por Katie Osborne. A pesar de que todavía aparece en imágenes de archivos de las canciones. Vive y deja la unidad. Es el único episodio en el que Phineas no tiene ningún sentido. Casi cada vez que Phineas dice, yo sé lo que vamos a hacer hoy, un corangelical juega en el fondo. La escuela que él y Ferb a la que asisten es llamada John P. Primaria de tres estados. Él junto a Isabela se ha mostrado como un bebé, pero escolar, su edad actual, una interpolación, un adolescente, como adulto y como un anciano. Es muy raro ver a un recién nacido sonreír como Phineas hizo en el episodio Hermanitos. Phineas habla las primeras y últimas líneas de la serie. La única vez que Phineas se mostró llorando fue en Agente Doof, a pesar de que es técnicamente un bebé cuando esto ocurrió. Junto a Ferb, Phineas fue el número 26 de las estrellas animadas más divertidas. Phineas fue el primer personaje creado en la serie. El lema de Phineas es seguir adelante, al igual que Walt Disney. Phineas parece tener problemas con su ortografía a veces. No me quejo. Otro lema de Phineas está aprovecha el día, que es una línea de hoy, va a ser un gran día. Phineas es el nombre de Phineas Fogg, el personaje principal de la historia de Julio Bim. La vuelta al mundo en 80 días, cuyo nombre es a veces erróneamente dada en adaptación como Phineas Fogg. Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.